Buenos días, yo ya me hice un sándwich para desayunar. Buenos días muchachas, hoy es domingo. Tengo la tele, Dailin está viendo bien resto de la tele. Daniel, bueno ven que ayer llegamos ya tarde. Era como la una, las dos me parece. Dailin ya venía dormida, entonces ya eso no fue problema. Además ya se había acostado desde las 10 allá. Y pues yo ahora no me quería levantar tan temprano. Y Dailin, ma, tengo hambre, ma, dame de comer. Porque ella se levantó pronto. Y Daniel también se levantó y fueron a echar el chivo al agujero creo. Creo que sí, así lo iban a hacer como en barbacoa creo. Pero, entonces se fue y se llevó a Danielito. Que Danielito quería ir. Y le dije yo, dile que al rato voy a ir, yo me lo llevo. Al rato vamos a ir. Y no, que él quería ir con su papá. Entonces se fue con él y yo me quedé con Dailin. Y este, traía como asco. Creo que porque no había comido. No sé, la malteada de ayer como que era demasiada leche, no. Y estaban, pues no grandes, pero estaban grandes. Voy a comerme. Me hice dos panes. Voy a comer porque la barbacoa es hasta la noche, entonces. Y ahorita a ver si me pongo a hacer algo por aquí en la casa. Ayer saqué cosas que quiero, ni les enseñé, Dan. Que quiero llevar para allá, para los apartamentos con mis papás. Porque me dijo mi papá que ya como en unas dos semanas. Dos, tres semanas se piensan venir. Entonces yo ahora sí me tengo que apurar. Y estaba sacando unas cosas que quiero llevar para allá. Miren, tengo un tiradero que las papas de ayer, que ahorita saqué, que le estaba ofreciendo a Dailin. Uy, mosca. Y no quiso. Y vamos a poner frijoles para llevar para allá, pero estoy limpiando el refri. Y tengo que limpiar. Porque ven que como que suda la fruta y se ensucia y se hacen feas. Entonces las tengo que limpiar. Yo no sé cómo esto se desorganiza tan rápido. Tengo que limpiar bien esto. Y acomodar. Acá tengo otra canasta. Miren, muchachos. Puse otra vez la máquina porque todavía está tirando. Necesito comprar la cosa que es especial, pero de aquí a aquí llega, ¿verdad? Voy a hacer una salsa para el ratito. Ya unos se me están pasando, pero... Para llevar para allá ya puse frijoles también. Y luego, miren, este... Estas siempre se hacen feas bien pronto, así que las voy a congelar. Y ya como cuando necesite para hacer un smoothie o algo, ya ahí tengo. Porque ahorita no quiero comer de estas. Pero luego a veces se me antoja y no tengo. ¿Qué es esto, la patita? Y antes de que se me echen a perder, porque ahí son bien sensibles. Miren, muchachos, normalmente... 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 Muchachos, normalmente los frijoles los pongo en otra olla. Pero, este... Aquella olla tarda como 6, 5 horas en hacerse. O sea, los hace lentos. Y como no tenemos tantas horas, luego los quiero freír y llevarlos fritos como con chorizo. A ver si se me hace que sí tengo chorizo. Entonces, los puse en esta. Y... Miren, mi secadora al ratito la voy a tratar. A ver qué tal. Y también tengo estas cosas que me quiero llevar para allá con mis papás. Son las cosas que quiero usar allá de decoración que me faltaron. Que ayer anduve buscando y ya... A ver si al rato pasamos allá a dejarlas. Porque tengo más cosas allá. ¿Ven que el otro día llevamos? Y creo que todavía me faltan. Entonces, ahí poco a poco voy a ir llevando. Les voy a llenar ahí el apartamento de chivas. No se crean. No, esto es para decorarlo. A ver si la semana que entra... Ahora sí. A ver si ahora sí ya. Tengo este montón de trastes. Me hice un café frío. Y... Pero me acabo de tomar una botella de agua. A ver si me cabe. Ahí poco a poco. Para los trastes. Muchachos, estoy editando un vlog. A ver, ojalá que les alcance a subir este video. Me falta todavía más de la mitad. Bueno, sí. Más de la mitad. Y aquí tengo... Miren, les voy a compartir mi... Es que aquí... A veces me voy abajo a editar. O más que nada ya como a papeles que ocupo de los apartamentos o así. Y... No sé. Me siento sola. A veces sí me voy para abajo. Pero... Como aquí tengo los niños. Y luego quieren estar viendo la tele. Pero, o sea... A veces estoy aquí. A veces estoy abajo. Y me pongo una almohada. Y como la computadora se calienta, necesito comprarle una cosilla. Pero le pongo una tabla. Una tabla de pica. Y es lo que he estado usando. Pero... Sí, desde el otro día Adán me estaba diciendo que él compró una que tiene... Danielito, cierran la puerta. Tienen la puerta abierta. Andaban afuera brincando en el brincolín. Adán compró una maquina... No, una máquina es como para sentar la computadora que tiene un ventilador y la mantiene fría. Porque la verdad se mantienen bien calientes cuando las estás cargando y las estás usando. Y se les acaba... Pues no es que se les acabe rápido la pila, pero... Sí siento que si estoy editando se le acaba más rápido la pila que si estoy nada más viendo videos. Pero nunca veo videos aquí en la computadora. Pero, ¿me entienden? Como si estoy haciendo otra cosa no se le acaba tan rápido que cuando editas. Es que sí, el programa está pesado. Voy a acabar y ahorita los niños están aquí viendo una película. Ahí está Danielito. Fue al rancho con su papá. Sí, para la salsa. ¿Sí ves que ya huele? Ay, no. Como se van... Muchachas, me voy a alistar y acabo de poner un timer de 15 minutos. Tengo que alistarme en esos 15 minutos. Ok, ya me cambié. Fue lo que más me tardé, yo creo. Entonces las dejo porque a ver si me da chance en 15 minutos maquillarme. Algo decente. Porque ya nos vamos, ya tengo que hacer la salsa antes de irnos y cambiar a los niños. Bueno, Danielito ya está cambiado, pero dale y peinarla. Entonces aquí. ¡Muchichas, todavía me quedaron 40 segundos! Pero acabé, vámonos ya. Muchachas, ando en friega haciendo la salsa. Muchachas, ya nos vamos. Este... ¿Cuánto rato salimos? ¿Una hora? Una hora. Fue rápido, según yo. ¿Sí? Sí. Muchachas, llegamos aquí a los apartamentos. Daniel está acomodando las cosas en la hielera. Porque compró unas cocas para llevar para allá. Y miren, yo traía una gorra. Daniel me tomó una foto, pero... No me gusta. No me gusta cómo se ve con el pelo así agarrado. Este... Y ahorita mi hermano también estaba ahí en la tienda. Que ya van para allá. Nomás que les acabo de publicar un vlog. Vayan a verlo. Yo creo que ya lo vieron cuando suba este video, ¿verdad? No, 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 no. Yo le rincó y te quiso saludar y la rasguió de aquí. Hasta le echó lodo en la cara. Van a hacer la lumbre ya. Está empezado. Dele entre una luz. ¿Cuál era? ¿El que tumbaba? ¿El que tumbaba? No sé por qué está bien blanco. ¿Cuál? Por la luz. ¿Aquí hay? Sí, a ver, a ver. ¿Apánes? ¿Apánes? Ellos están jugando fútbol. Ya pusieron más luz aquí y allá arriba un palo. Mira. No. ¿La película de cómo se llama? De Chucky. Cuando la novia de Chucky trae su vestidita. A ver, a ver. No, no se ve. Van a desenterrar al chivo. Es Chucky. Es Chucky, Ada. ¿Por qué están llenando los vachos de las gallinas? Dice Ada que ahí se bañan las gallinas. Bien dijo tu papá que les pusieron cosas arriba. Que porque las gallinas le iban a desenterrar al chivo. Es que está la lumbre abajo. Yo no sé qué hicieron, pero... ¿Hora lo metiste, Ada, Héctor? ¿Temprano? En la mañana, ahí. Y ya están sus amiguis de Chucky. Y sus amigas. Y están cocinando. Ya, aquí. Ya, ahí ponla en el banco. Aquí en el banco, Danielito. Aquí en el banco. ¿Huele? ¿Está bien caliente? No, Héctor. ¿Quieres que me caiga lo yo? Ya luego me comen a mí. ¿Ya? ¿Está caliente? ¡Ay, Dios! ¡Daniel, eso nos vamos a comer! ¿Ves? ¿Está tapado? ¡Oh! ¿Qué ríos? ¿Listo? ¡Listo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Te caes! Un carro alegorico. ¿Te vas a bajar? Espérate, pues. Oye, te gastan las botas, ¿eh? ¡Oh, es el! ¿Y dónde lo van a poner aquí? Allá arriba. ¿Y dónde se les caiga, se venden, eh? Slowly. ¿Qué queremos comer? ¡Ay, me cayó! ¿Quién está atrás de mí? Que yo no veo. Madre. Soprale para que se enfríe. ¡Ay, hijo de la madre! ¡Vieron! ¿Se quemó? Sí, está calientito. Daniel, ándale. Agárrate ya sin frotinche y alambre. ¿Ya? Tiene tierra. ¡Oh, my goodness! No tiene. Le pusimos mucho a los niños doble. ¡Toño! Pues, ábrete una nomás, titos, para empezarle. Ya, a comer. Ya los frijoles están hirviendo. Yo, ándale, está bien, mira. Está bien así mi, mira. ¿Quién aluso? Alusa bien bonito. Sí. Behind the scenes, te voy a grabar. De veras, hija, mira. Nomás haz tu cabeza pulada. ¿Me la pongo así? Acá se están calentando los frijoles y el arroz, a ver si no se quema. Pero sí, sí están hirviendo, mira. Sí. Ay, 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 aguas. Oh, wow. Ay, mis uñas. Sí, otros cinco segundos. Hasta para calentar, ¿quieren? Unas carreras, una, dos. Sí, está raro que estés comiendo y quisiera decir... A ver, te la encargo. ¿Ya está bien? Sí, sí. No sé si pueda. Arroz. Arroz. Está bien caliente. Estaba caliente, ¿verdad? Se siente bien chido, mira, se ve bien chido. ¿Quién es? ¿Bailas? Mira, mira, ¿Ertor? Mamá. Mira, ilumina muy bien, como si tuviera flash la cámara. Ajá. Mira, con la cámara se despegó. Sí. Puro material pesado. De lujo, ¿Dónde? Pa' que los pasien así, ¿eh? Agárrense, agárrense. Agárrate, agarro. Agárrate, agarro. Agárrate, agarro. Agárrate, agárrate. Siéntate, siéntate maquillado. Está bien lleno de tierra. Pégatele aquí, ándale. Pégatele a la chichita para que la saquen lecha, ándale. ¡Vamos! Ándale Ya chupa los que te llevo allá ¡Vamos! Chúpale, chúpale ¡Ya nace! Este se llama Happy Meal Abra la boca, yo les doy Ándale El que abre la boca se me quiere Dele, se quiere acostar un ratito Pon la almohada ahí O en la silla del gordito Dinero, una Muchachos, ya llegamos Ya nos alistamos ¿Nos estamos alistando qué? ¿Es que tuvo amor de una patrulla o qué? Uuuu Ya vamos a dormir Este Estuvo bien allá Estaba bien buena la barbacoa Quedó bien buena, bien blandita Suavecita, ¿verdad? Sí Nos trajimos una charola ¿Sí? La guardé en el refri Pero sí estaba bien sabrosa Daniel se comió la cabeza La lengua del chivo Oh Algo curioso que yo no sabía Es de que Mi cuñado tiene un chivo bien geriondo Y yo no me había dado cuenta Yo pensaba como olía Decían huele a chivo Pero ya ven que a veces dice uno jugando Que huele a chivo Y yo pensaba que era como por la humedad Como había estado lloviendo Y resulta que dijeron Que el chivo, los animales Entre más apestosos Más galán Algo así, ¿no? ¿Seguro? 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 ¿Ustedes creen? O sea, un chivo entre más geriondo Más apestoso Más lo quieren las chicas Más lo quieren las chivas Que lo buscan por más geriondo ¿Y yo qué? ¿Cómo los humanos no somos así? Entre más apestosos Bueno, es perfume, ¿no? Como un muchacho, por ejemplo, también ha perfumado Pues a lo mejor sí te llama la atención, ¿no? Pero perfume, ¿no? Miedos de chivo Perfume para ella ¿Para las chivas? ¿Se mean? ¿Se mean los chivos o cómo? ¿Por qué huelen tan feo? No sé Dijo Héctor ¿Se mea solo? ¿Cómo se mea solo? Pues no sé si serán sus miedos Lo que huele así o eso Y también leía risa y risa Que el chivo apestoso Y qué feo dijo Héctor Que le va a pancionear todas sus chivas Y Daniel le está haciendo burla Que no, pues Ahora sí Héctor Pura cría buena va a tener ¿Por qué dice que está feo? Pues está feo como corriente Pero sí Pero sí La pasamos chido Los niños andaban bien mugrosos Pasaban Y los pelos bien blancos Bien buenos De pura tierra, ¿va? Sí Danielito la cara Y luego mi hermana le estaba lavando las manos a Danielito Y luego le dijo como jugando la cara a la cara Y que se agarra agua y se lo echó en la cara Bien fría una botella de agua y yo Y bien Se lavó según un Y se le miraba Se embarraba toda Se le miraba así como de chocolate ¿O no? No vi bien Como no había tanta luz Pero le di un papel y se secó Y ya lo llevé a la troca Y le quité las botas Y lo subí y se acostó Pero ahorita llegó y le quité toda la ropa Y se durmió Están en el otro cuarto Se cobijo y bien cansado Pero esos meros moles de Danielito Andara ya anda Sí, le encanta Andaba persiguiendo una chiva bebé O borrego ¿Es lo mismo chivas borrego o son diferentes las que tiene? Son diferentes La que andaba siguiendo Como el que nos comimos era borrego Sí Oh, era un borrego Todos dicen que el chivo y que el chivo Estaba por el chivo Pero era borrego El rey era un borrego Oh Bueno Ahora sí nos despedimos Porque ya se me están cerrando los ojos de sueño ¿Cómo se le ve uno curioso aquí cuando tienen su ayuda? Bye Hasta mañana Hasta mañana A ver qué hacemos el recalentado Ay, mañana es cumpleaños de mi hermana Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas noches A la hora que me estén viendo Hoy es domingo Y ya nos bañamos Y ya nos bañamos de Den Y yo Anda con un chupo Porque ahorita la voy a peinar Nada más que yo me vine Vine por mi secadora Pero Daniel me está entretuviendo Que me va a enseñar algo que grabó Chuches, miren ¿Pelo dónde? Usé la secadora y ah, me gustó tanto Siento que marcó más los rizos Yo acá tratamos de hacer un chino Me voy a listar para salir Porque Este, queremos que A los estos A los estos ¿Cómo se llama? Me está A la feria Sí, a la feria Porque ya la terminaron Mira, ve Ya la terminaron Miren, ay Cómo le quedó el ojo del rasguño que le metió el perro Ayer Brincó y le rasguñó Y ahora tengo un grano acá arriba Cierra el ojo Entonces, lo bueno que cerraste el ojo pronto Este, vamos a ir con mis suegros Vamos a ir con mi hermana Y vamos a ir Y vamos a ir Quisiera ir a la feria Entonces, a ver O sea, a ver Porque ya hemos ido Ah Me está gustando Cómo se ve la piel Ya me maquillé Que no se me olvide cambiarles la pila Porque si no Creo que Adelina ahí atrás Está poniéndose mis zapatos Este, vamos a La feria A la feria, Adelina quiere ir a la feria No, vamos a A A Cambiarme Sí, pero primero nos vamos a cambiar Ya nos vamos, muchachas Este, tenemos muchas paradas el día de hoy Primero ¿La fiesta de hijos primero, no? ¿Eh? ¿La fiesta de hijos primero? No Creo que primero con su papá No Y luego con su amigo ¿Le vas a ir a llevar? Primero con su amigo Primero con su amigo Le va a llevar este Un Pedacito de Chivo Que es borrego Para que lo pruebe Y luego con su papá Y ya Con mi hermana después Y yo Tengo sueño Como si no hubiera dormido Miren qué bonita bolsa traigo hoy Acaban de llegarme Daniel me tomó una foto ahorita Está tan hermosa Tengo una greña colgándome Si la ven Están bien bonitas Ahí ya se les acomodó Como puedes usarla así o cruzada Si ve la calidad Miren aquí afuera Tienen sus calabazas ¿Qué son? Jitomates ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Y el otro? ¿Dónde lo tienen? Muchachas vengo bien llena Con mi suegra Comimos barbacoa De Chivo De Chivo Les gustó Y luego ella Hizo hamburguesas Y también Y yo Ven, ven, ven Mira Que querían venir a la feria Y está Y está Porque es mucho escarro Mucho escarro Mucho escarro Wow La niña La niña Pobrecitos Ya tenían mucho que no Que no salían a una feria Lo quieren y voltear Quiero un Opel solo Oh Oh Su cara A este no lo dejan Yo creo Vamos a llevarte Dele Que se quiere subir ahí Quiero que la vida Qué va? Gracias Fala 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 ¿Te gustó? ¡Oh no! ¡Estás chiquito! Mira, allá va Dailincita Ahí va Dailin, yo digo que está muy chiquita Pero acá está un niño también chiquito Agárrense ¿A estos? ¿Estás chiquito? Mi volteo es todo así torcida Agárrate bien ¿Cómo va torcida? ¿Cómo va? El mismo paradito, mira Están parados igual Que nos vamos a subir aquí Dailin y yo Le dije que si se quería subir allá, pero no Que aquí Él está muy chiquito ¿Ya? ¿Tan rápido? ¡Oh cielos! ¡Ay! Yo también Ya teníamos mucho Porque no nos subíamos Unas de estas Ya luego Dailin va a ser mi compañera Daniel no le gusta subirse a estos juegos Le dan cosas ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Papi la da conmita La conmita ¿Te gusta? Daniela Daniela está parado, ¿sí lo ves? Daniela está parado, ¿sí lo ves? van a empezar a bajar gente que se van a subir no, no nomás agárralo bien dice Dailin que si le gustó ¿sí? ¿crees que a tu papi le va a gustar y a Danielito? no sé, yo sí le da miedo a papi mucho a Danielito no ¿dónde van? ya van allá arriba allá van allá van ahí vienen ¿cuál eres? ¿8? dale, púrdale ya me ha ganado el pie muchachas, ya llegamos fuimos con mi hermana fuimos con mis suegros pero ya los niños llegaron dormidos y voy a aprovechar que están dormidos para desmaquillarme y acostarme a gustar dormir porque si se despiertan luego es un rollo dormirlos otra vez así que déjenme desmaquillo y miren mi pelo me gustó sí quedó este siento que la parte de aquí abajo es como lo que se hace más más chinito que lo de arriba pero ahí poco a poco fue el siento que entre más chino me lo deje más se me va a seguir haciendo entonces ya después a ver ¿cómo lo hacen? ya ahorita ya está todo greñudo déjenme desmaquillo y ahorita las voy ¿no tienes sueño? sí te estoy esperando ¿estás abajo? no estoy en el baño ya se está está viendo las noticias ay me cansa tanto usar zapatos estaría tenis no me gusta usar zapatos este muchachas antes usaba del número siete y medio y esos que traía hoy son del ocho y apenas me quedaron bien como me doli como si los traigo todo todo el santo día a lo mejor si me lastiman mis deditos yo no sé por qué me creció el pie ya soy del ocho dicen que por cada hijo es medio centímetro ¿te imaginas? si así fuera mi mamá calzara del once que dicen que por cada hijo que tienes te crece medio centímetro la patrulla digo que si así fuera mi mamá calzara del once pero de verdad yo calzaba del siete son los zapatos pero los que son como del siete y medio me aprietan y ahora esos son del ocho y andaba bien a gusto no yo tengo mis patas flaquitas si hay algo que tengo flaco son las patas las manos también miren yo no creo que tengo mis pies gordos muchachos yo ya voy a hacer mi nido los niños están acostados allá pues muchachos me despido muchísimas gracias por vernos gracias por apoyarnos por siempre ver los videos darles like compartir a todas esas que les comparten a la comadre la hermana la cuñada este que vean nuestros videos se los agradezco mucho este pasen el chisme compártenles compartanles los videos este y pues se los agradezco muchísimas gracias y me preguntan que de dónde es este collar no sé si se acuerdan que hace tiempo les hice un video de de Poshmark abriendo una caja misteriosa de mil dólares se acuerdan que sorté todo y yo me quedé solamente con el collar este collar es de Marc Jacobs y ya tengo la cara y está mal abrochado ya tengo mucho con él quiero pensar que que será unos nueve meses nueve meses ajá y no me baño con él y no le pasa nada está como a lo mejor no como nuevo pero no se ha hecho feo ni nada y he tratado de buscar exactamente este pero no encuentro tiene como la cadenita tiene bolitas y es un como un anillito pero no no me queda está muy chiquito y tiene las letras dice Marc Jacobs pero sí me gusta quisiera otra así como algo que que dijera el nombre de los niños yo creo a ver más adelante así me despido y nos vemos mañana have it good bye no 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 ¡Gracias!